Yo voy pasando y la señora de Arada está tirando el agua, aplicar el agua fría me provoca una emoción, es la respuesta a un estímulo. Habían muchos temas interesantes, pero para mí esto es primordial, sobre todo sabemos que vienen muchos docentes, entonces preparar tanto lo teórico y buscar la parte práctica para que se lleven herramientas que sean aplicadas en el aula o en casa con los pequeños. Y esto sería un sentimiento, el sentimiento es la suma de la emoción con el pensamiento. Sí me preocupaba un poquito cómo iban a responder, me sorprendieron, vi que lo disfrutaron, que ellos mismos sacaron sus reflexiones y eso fue muy satisfactorio. Y después tenía un poco de dificultad para expresarnos que teníamos que hacernos pétalos de una flor hasta que encontró la idea. Las dinámicas, quería que fuera algo agradable porque cuando estamos a gusto aprendemos mejor y quería que se fueran con un buen sabor de boca. Aprovechen estas actividades, son muy bonitas, son muy enriquecedoras, traigan a los más pequeños, acérquenlos a la cultura, a todas las actividades que son gratuitas, hay que aprovechar. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de Maestro. Sente, por la educación al servicio del pueblo.